Oto, ¿el grupo ya está identificado y aún así Obrador lo permite? O Claudia, con toda su policía y tantas divisiones, México sigue en vergüenza mundial. Mario, ¿entonces sale más barato pagar que tener respeto? No entiendo. Bueno, pues sí, porque a estos grupos, según Oto, les pagan el gobierno. No entiendo. ¿A quién le paga? ¿A quién? Al grupo, a los grupos que se integran a las marchas. A tener respeto. ¿De quién? ¿De qué habla? A ver, vergüenza mundial, sí. Sí, porque son pocos los lugares donde se permiten este tipo de protestas que dañan el patrimonio. Entonces, ¿sale más barato pagar que tener respeto? Eso yo tampoco lo entiendo. Es incomprensible lo que está diciendo. Carmen Flores, y a la policía y la Guardia Nacional no tienen permiso de ejercer la ley. Por eso, la sociedad sin límites hace lo que quiere. Pero no es la sociedad, son grupos. Grupos delictivos. Grupos delictivos que han vivido de estas actividades mucho tiempo. Han medrado en estas actividades mucho tiempo. El gobierno prefiere no meterse con ellos para no aparentar, ser represor. Las veces que han capturado a algunos de estos anarquistas, uy, parece que capturaron a Assange, ¿no? Una cosa así. Entonces, lo suelta. Se moviliza la Cámara de Diputados para que lo suelte. Es terrible el grado de impunidad que les garantizan y les ofrecen a estos grupos. Sí, cierto, los liberaron a los del primero. De veras, sí. Es una complicidad absoluta del gobierno con estos grupos. Rosa Vera Fuentes, Miguel Hidalgo, 70 años. Yo pienso que el gobierno sigue siendo culpable de mandar a los encapuchados a las marchas. Todo destruyen y están degenerando nuestra ciudad con tal de tener a esa gente de su lado. Me molesta que el gobierno sea tan permisivo. Saludos a todos en el programa. Tengo más de 30 años escuchándolos. Ahí sí concuerdo. Puedo estar de acuerdo con lo que dice. Que el culpable sigue siendo el gobierno. Esto es lo que estamos deduciendo aquí. Víctor Manuel Toledo Pérez Álvaro Obregón, 82 años. Los de Ayotzinapa son puro felapelafustán, puro maleante. ¿Cómo es posible que vayan haciendo destrozo y medio y las policías solo van cuidándolos? Poco les importa ir destruyendo y pintando. No saben ni leer. Ah, pero cuando el ejército les dio una madrina como de casamiento, no digo si no van a sudar. Y es que eso están provocando. Que un día el ejército no aguante y reaccione. Bueno, ahí hay dos confusiones. Una es que no son los de Ayotzinapa los que fueron a ser los destrozos. Son grupos delictivos de la Ciudad de México que se dedican a aparecer en este tipo de manifestaciones para dañar, destruir, se ponen máscaras y nada tienen que ver con los organizadores de las marchas. Actúan. Antes les pagaba gobernación. Ya no. Pero quien los mantiene, el gobierno los sigue defendiendo. Pero así, te faltó lo importante, los usaba el gobierno para desacreditar los movimientos. Sí, sí, sí. Que tenemos que pedir que se arreglen. Así es. Así sean telefonistas, electricistas, petroleros, mineros, maestros médicos, lo que sea. Oye, pero ya mejor no hubieran limpiado nada porque ya viene la próxima semana, el 2 de octubre, no se olvida. José Luis Sosa Auberi, Ecatepec, 80 años. Estoy en contra de la masacre de los muchachos, pero no los mataron en su salón de clase. Eran unos vándalos. Siguen siendo en Chilpancingo. Y lo siguen siendo. En Chilpancingo murió un pobre trabajador de una gasolinera que evitó que hubiera volado medio Chilpancingo porque esos vándalos la habían incendiado. El que en el peligro anda, en el peligro perece. Pues no fueron los mismos, pero en efecto no se consideró ese daño colateral de una protesta irracional. Pero aunque hubieran muerto aquí, es una tragedia que los asesinaran y que los desaparecieron. Eso nadie lo niega, es un acto de barbarie increíble. Aunque sea. No se lo merecían. Hay que aplicar la ley y es lo que nadie quiere hacer. Sí. Nadie quiere aplicar la ley. Que los metan al bote si siguen robando camiones y robando mercancía, pero no desaparecerlos. Javier Velázquez, escuchar a Alejandro y a Mario es sin duda escuchar a damnificados del Chayote. Ahora hasta justifican a Peña Nieto. Pues es que no hay pruebas vinculantes hacia Peña Nieto. Y es muy probable, considerando la profundidad de Peña Nieto, que estaba entre no me interesa y me vale. Oye. Es que Peña era así. Ese fue el problema de este gobierno. Era tan superficial en su forma de actuar. Claro. Le preocupaba. Quería salir ya, irse a disfrutar su lana. Él estaba preocupado por el Jet Set. Sí. Y por otras cuestiones de la vida. Su imagen, todo eso. Exacto. Pero no. Ese fue el problema, que cuando sucedió el asesinato, no le dieron la importancia a Alejandro. Pasaron, dejaron pasar el tiempo. Acuérdate de esa mega manifestación que hubo, la primera de Ayotzinapa, que él en vez de quedarse en México, ese día creo que viajaba a China, algo de los trenes o alguna cosa así tenía que atender, que realmente tampoco era tan importante. Podía haber mandado al canciller o algo, y en vez de quedarse aquí y quizás salir al balcón y sumarse, no, agarró su maletita y se fue como si nada. Claro que le importaba un cacahuate. Ahora, eso es una cosa. Lo otro es que ya lo acuses de cómplice o que él hubiera orquestado, y eso no es defenderlo. Ahora, si el gobierno tiene las pruebas, creo que aquí el peor de todos es el gobierno actual que está siendo cómplice de encubrimiento. No, porque si ya Encinas tiene las pruebas de que Murillo Karam, de que si Tomás Herón, de que si el presidente y que todos estaban involucrados, deberían girar órdenes de aprehensión ya hoy. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Juraron y juraron una y otra vez que iban a luchar contra la corrupción. Entonces, me dirán lo que quieran de ensayote, a mí solo me gusta en crema, porque de otro modo no me gusta, pero aquí quien tiene una responsabilidad frente a la sociedad es este gobierno, porque ellos se comprometieron, primero se utilizaron de bandera política a los 43, y luego una vez en el gobierno se comprometieron a resolverlo y llegar hasta las últimas consecuencias. Y ya tienen toda la investigación, como dicen, órale, que empiecen, que caiga Peña Nieto, que es amiguis del presidente, que caiga Tomás Herón, que caigan todos. Oto, ma... Ustedes que adoran al presidente, exíjanle que cumpla su palabra. Oto, Mario, no entiendes o no quieres responder tú mismo, o no quieres responder. Tú mismo dices que esos grupos, el gobierno los ampara. El punto es, ¿es mejor pagar que imponer ley respeto? Se lo lees, Ade, otra vez, por favor. No entiendo, sigo sin entender. ¿Qué quiere decir? ¿Está diciendo que el gobierno los paga? ¿Estos grupos? Sí, desde el mensaje anterior, es lo que él señala, que son pagados por el gobierno. ¿Está diciendo que el gobierno los paga? Compruébelo. Porque eso es lo que no hemos sabido, quién los paga, quién los sigue manteniendo. Los que los liberaron eran los del PRD porque los necesitaban. Claro que ahora el PRD mutó y en la política, mientras sean útiles estos grupos los mantienen. Pero nosotros hablamos de que los pagaba el gobierno anterior. Sí, los pagaba, salían los camiones llenos de ellos, de los patios de gobernación. Eso yo lo vi, yo lo atestigué. Pero hace tiempo. Hace tiempo. Esos grupos siguen. Ahora, ¿quién los paga? Yo no sé. Pero siguen y siguen y el gobierno los respeta. No, profieren no meterse con ellos. Cuando un gobierno local captura a algunos de ellos, otra parte del gobierno se moviliza para soltarlos. Esa fue la pregunta que se hizo. Mario dejó muy claro que el gobierno anterior, anteriormente habían pagado estos grupos. Y cuando yo lo tomo, yo dejé la pregunta en el aire. ¿Quién está pagando estos grupos? ¿Qué interés secundario hay en esto? Yo creo que Otto en un momento se confundió por ahí y asume que en el aquí y en el ahora Mario dijo que el gobierno pagaba. En ningún momento se mencionó así. Y la pregunta quedó en el aire cuando yo la hice. No, no. Ahora, estos grupos están bien organizados y bien armados, según el tipo de marcha, según el movimiento. Y es más, reclutan a jóvenes. Porque no es lo mismo detener a un joven de 18 años, de 19 o menos, que a un gandul de 45. Entonces, hasta en eso lo planean. Claro. Patricia Rohn. Perdón. Se ven las imágenes. Jóvenes ágiles, delgados, con una habilidad para correr y para desplazarse. Impresionante. Claro que si no, no, no es. Vente para acá. Son grupos entrenados, son grupos que saben específicamente a lo que van. Sus mochilas son todas iguales. Llevan dentro cualquier cantidad de elementos, de contraataque, de agresión, de marros, de todo. Y algo muy importante, no llevan identificación, porque en algunas marchas que los han detenido, no llevan papeles, no llevan identificación. Patricia Romero, vamos a Sin Censura, programa real, aunque les arda. Vamos todos, vamos.